ya entonces la clase de hoy lo que vamos a hacer va a ser ver la tarea repasar lo que de lo que se trata y cuáles son los objetivos y resolver algunas dudas si es que tienen y ver la materia de la clase entonces la tarea la tarea se entrega el viernes 11 de junio que es el día que tenemos la última clase y como dice acá son cuatro integrantes como máximo pueden ser solos si quieren o pueden ser en grupos de cuatro ahí ustedes definan cualquier consulta por Slack o al correo que sale acá que es felipequesawach.cl y eso entonces la tarea consiste en dos problemas que van a tener que resolver un problema de clasificación y un problema de regresión ya cada problema tiene su preámbulo su contexto para que más o menos puedan adaptar los resultados y que tengan sentido con el problema con la solución que ustedes van a encontrar entonces el primero se trata de clasificar asteroides entre si son peligrosos o no entonces ustedes van a tener una serie de características de estos asteroides y van a tener que predecir esta variable PHA que esta pregunta si el asteroide presenta un peligro para para la base ya y es súper importante esta parte que dice que la base esta base Plutón que esta base ¿cierto? cuenta con equipamiento para detectar repulverizar los asteroides o sea que puede destruirlo sin embargo no puede destruir todos los que pasan por eso hay que detectar cuáles son los cuáles son los que cuáles son los que cuáles son los que sí presentan un peligro y no desperdiciar recursos los que no presentan un peligro eso entonces el objetivo principal dice entrenar un regresor logístico capaz de predecir si el asteroide es peligroso o no y ustedes van a poder descargar el dataset en este link porque como pesa más de 100 megas no se puede subir a GitHub entonces aquí dice que para esto debe utilizar todos los contenidos me caí ¿me escuchan? sí, sí ahora sí pero ande medio inestable parece sí se corta se corta el audio y y eso ahora creo que se cortó el audio de nuevo qué raro qué raro cuando me escuchen mal me avisan porque si no si no quizás con una reiniciada del computador se solucione a ver ¿debo compartir pantalla o no? ¿me avisan si se escucha cortado o hay algún problema? ya entonces dice acá para esto de utilizar todos los contenidos vistos en la unidad ¿cierto? esto incluye pero no se limita a limpiar preprocesar segregar el dataset entrenar y evaluar el modelo etcétera dice cada decisión que pueda ser considerada importante debe ser justificada es decir se debe explicar por qué no se está haciendo las cosas de otra manera lo importante ahí es que yo entienda cuál es el razonamiento de tomar algunas decisiones hay algunas que son obvias y probablemente no sea necesario explicarla pero hay otras que sí cuando se sale de lo estándar o por ejemplo si van a ocupar todas las características o no eso es importante y por lo tanto se debe mencionar y aquí finalmente hay unos pequeños consejos que es analice correctamente los datos y sea consciente de lo que está haciendo su código para evitar errores paranormales como por ejemplo si el modelo no está no está no está aprendiendo por ejemplo o si tienes problemas con lo como se dice con la forma que tienen los datos y las librerías de esta panda de manejo de datos también entonces finalmente se debe terminar con un resumen de los principales desafíos y resultados comentando el resultado en función de las métricas vistas en clase ¿cierto? como el accuracy el recall el precision y dice para el accuracy comentar por qué cree que obtuvo ese resultado ya que esa es como la precisión en general del modelo y el segundo problema de regresión ustedes van a tener un aquí dice que van a tener ustedes una señal pero la señal va a tener pérdida de información y va a ser va a estar ruidosa ya entonces la señal está incompleta y más encima tiene ruido ustedes lo que tienen que hacer ahí entrenar un regresor lineal para estimar la señal original ¿ya? entonces se espera que el error de reconstrucción sea el menor posible para esto puede medir el error promedio de las predicciones de su modelo utilizando una métrica como el error medio cuadrático acá no para esto para medir acá el el error promedio de las predicciones ustedes tienen que obviamente segregar el dataset y medir el error con las observaciones con las que no fueron entrenadas si no no tendría mucho sentido si aquí se recomienda analizar la información que se tiene para hacer predicciones más precisas el entregable entonces será este mismo notebook con todo el procedimiento y los comentarios y las respuestas y y se tiene que enviar al correo ya el correo que está al principio del documento se volverá el procedimiento y la calidad de las justificaciones además de los resultados obtenidos eso envían el el notebook nomás no es necesario enviar la carpeta con los dataset ni nada después yo yo tengo yo del dataset de este de asteroide y el de abajo del de el de la regresión lineal yo guardé una sección de los datos que va a ser con la que después voy a evaluar el modelo tengo como otro set de prueba prueba 2 eso no sé si tenía alguna consulta hasta acá si este profe dime puede explicar un poco el dataset de la pregunta 2 que no no tiene números columnas o es solamente la coordenada x y de la señal ah ya buena pregunta si a ver acá acá está si el dataset de la pregunta 2 consta de estos dos archivos que es x e y y justamente es un x es la coordenada en x e y es el el valor en y el valor de la función si tú graficas esto con un con una línea con un line plot te va a dar pura basura porque los datos aquí no están ordenados no están ordenados de menor a mayor en x entonces no va a ser no va a ser consistente pero si tú lo graficas con un scatter plot con un gráfico de puntos ahí vais a ver más o menos cuál es la forma de que toma la señal pero si estos son los valores en x y en y de un gráfico que tú en scatter nada más vale gracias y estos estos datos de acá representan una función que es la función que en realidad que ustedes tienen que que encontrar que tienen que probar aquí tienen que usar un regreso lineal y y se van a dar cuenta que un regreso lineal bueno esto es como un poco un spoiler un regreso lineal simple no es suficiente pero bueno eso ¿tienen alguna otra pregunta? respecto a los integrantes ¿ya? ¿cuántos van a ser al final? cuatro o sea de uno a cuatro ah vale de uno a cuatro ahí eso sí y la fecha de entrega es el viernes el viernes 11 el próximo viernes no puse el domingo para que no no estén ocupados el fin de semana están haciendo esta cuestión si 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 es posible pero ahí probablemente lo revienen y les pregunten ¿qué tal? ¿qué tal van? si necesitan un par de días ya eso entonces si no tienen más preguntas entonces empezamos con la clase la clase 5 donde vamos a ver dos modelos más de clasificación entonces si recordamos la regresión logística es un modelo simple utilizado para hacer clasificación binaria entre para poder predecir entre dos clases su mayor limitante está en que no es capaz de clasificar datos que no son linealmente separables y lo que significa datos que no son linealmente separables es un esquema como el siguiente yo tengo aquí x1 y x2 que son dos características podría ser peso o altura como siempre y y si yo trato de separar estos datos con una línea separar las clases con una línea me voy a dar cuenta rápidamente que no voy a poder cualquier función que yo traza acá no va a poder separar los datos y como el regresor logístico funciona con con rectas y en más dimensiones con hiperplanos no puede separar datos que estén de esta manera y este es un problema un problema súper súper brígido porque fue lo que fue el problema al final que llevó como a lo que se llama el primer invierno de la de las redes neuronales porque spoiler una neurona y un regresor logístico entonces hay muchos problemas que no son linealmente separables entonces el regresor logístico no va a servir para esos para esos problemas pero también hay hartos problemas que sí son linealmente separables ya es todo cosa de ver la distribución de los datos eso sí lo bueno del regresor logístico y el regresor lineal también como son casi lo mismo es que no requieren tantos datos para ser entrenado entonces en escenarios más o menos simples con una cantidad limitada de datos pueden ser modelos bastante atractivos de usar y bueno los modelos que vamos a ver ahora nos sufren de este problema entonces y también como una nota existe una variación del regresor logístico para clasificar multiclases o sea para no hacer clasificación entre más de dos clases y el modelo es el siguiente si se acuerdan el que hacía la clasificación binaria utilizaba un modelo que se basaba en la distribución Bernogí ya pero este de acá el regresor logístico multiclase es esta distribución exponencial ya y en realidad es es un es una ponderación ya de la predicción por la clase en la clase en las clases en realidad entonces tenemos una predicción cierto con respecto a una cierta clase y está ponderada con respecto a todo el resto de clases así es como saca una probabilidad y aquí la diferencia principal es que el vector teta ya no es o sea ya no es vector ya no es vector teta ahora es una matriz y con con c filas y c siendo el número de clases a esto este modelo también se conoce comúnmente como un clasificador de máxima entropía ya en scikit-learn entrenar un regresor logístico binario multiclase es transparente para el usuario o sea lo detecta automáticamente uno también puede cambiar algunos parámetros para que funcione mejor para el multiclase de todas maneras pero a priori es transparente dice en la siguiente clase veremos cómo solucionar este problema utilizando técnicas de agrupamiento de modelos pero antes veremos dos modelos no paramétricos utilizando clasificaciones multiclase clasificación multiclase y aquí dice cómo solucionar este problema esto de acá se refiere al problema del de los datos que no son linealmente separables entonces el primer modelo es uno muy simple que es el KNN o KNIRISC NEIGHBOR ya que en español sería K vecinos más cercanos entonces KNN es un modelo no paramétrico y con no paramétrico se refiere a que no tiene parámetros pero lo más importante de esto del no paramétrico es que como no tiene estos parámetros este vector teta de parámetros entrenable ya a diferencia del regresor logístico el regresor lineal que si es paramétrico tiene parámetros que se entrenan se van optimizando entonces comúnmente se usa para la clasificación multiclase también se puede usar para regresión pero pero sus usos más comunes son para la clasificación es donde se obtienen mejores resultados también dice dependiendo del problema la salida de KNN será en clasificación cierto es una clase obviamente una etiqueta que se decide a partir del voto de sus vecinos ahí vamos a ver por qué y en la regresión es un valor numérico como el promedio de los vecinos dice este modelo se caracteriza por estar dictado por los datos donde los cálculos se llevan a cabo al momento de la predicción además al estar basado en distancias las características como distintas escalas unidades de medidas afectan fuertemente su rendimiento requiriendo una normalización o cualquier tipo de preprocesamiento de datos entonces esta parte es importante dice que los cálculos se llevan a cabo al momento de la predicción ya porque en en revisión logística por ejemplo los cálculos se llevan a cabo cuando uno entrena porque tiene que tiene que optimizar teta cierto con tantas iteraciones utilizando la información de los gradientes y después tiene el después cuando predice ahí hay cálculo en cambio en el KNN solamente hay el cálculo cuando se lleva a cabo la predicción ¿por qué? porque el modelo funciona de la siguiente manera uno tiene si vemos este GIF que está acá que se tiene que ver con Adobe FPS uno tiene su dataset en este caso los puntos rojos y los puntos aquí como celeste son parte del dataset y están de color porque es la clase que representa entonces tengo cuatro puntos de mi dataset y llega un punto nuevo que es el negro entonces si yo defino acá de KNN como tres significa que voy a revisar los tres vecinos más cercanos de este punto del punto nuevo que yo pongo entonces el negro va a buscar sus tres vecinos más cercanos que son estos tres y simplemente va a ver la mayoría la mayoría de clase en este caso hay dos rojos y uno y uno verde así que se pinto rojo eso es con así es como funciona entonces la fase de entrenamiento ¿sí? dime nomás ¿y los buscas ¿sí? formando ese radio sí claro o sea más o menos no siempre porque va a depender de la característica que estoy comparando si acá estoy comparando no sé coordenadas x x1 y x2 y son numéricas son valores reales entonces va a usar la distancia euclidiana sí y que va a ser este radio de acá pero si son características categóricas lo va a hacer con otro tipo de distancia que aquí está que se llama la distancia Hamming si no me equivoco aquí está distancia Hamming chuta pero comúnmente se usa la distancia euclidiana así haciendo ese radio pero no siempre también también uno lo puede cambiar dependiendo de que funciona mejor de los datos entonces la fase de entrenamiento consiste en almacenar los datos no hay entrenamiento en realidad de hecho como que esto de acá es medio falso porque no hay entrenamiento pero está ahí porque hay una esta parte de acá de donde almacenan los datos puede ser un poco más inteligente porque los datos quizás se pueden almacenar de alguna manera para poder encontrarlos más rápido porque si yo tengo estos cuatro puntos y llega el punto negro yo tengo que ver cuáles son los que están más cerca entonces en cada característica tengo que calcular la distancia de este punto al resto para encontrar los tres y si esto es muy grande el dataset voy a tener que calcular cada vez con más para encontrar cuáles son los más cercanos entonces si ordeno mis datos bajo algún criterio esa búsqueda de cuáles son los que están más cerca va a ser más rápida pero se puede omitir obviamente también entonces bueno y la fase de clasificación es como lo expliqué recién donde se busca los más cercanos y se pondera también lo que se puede hacer es que no todos los vecinos más cercanos en este caso estos tres aporten lo mismo sino que aporten según el proporcional al inverso de la distancia entonces los que estén más cerca físicamente más cerca van a importar más que los que van a estar más lejos su voto va a valer más entonces en 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 la misma lógica que el resto del modelo aquí tenemos la documentación y la misma lógica en el sentido de que uno instancia la clase y luego utiliza los métodos fit y predict para ajustar y clasificar entonces uno de aquí define el el número de de vecinos que ocuparon cuántos vecinos más cercanos entonces algunas ventajas del del KNN es que es rápido con pequeño y mediano los datasets funciona super bien que es un algoritmo simple y el resultado es interpretable a diferencia del del revisor logístico que es difícil interpretar la clasificación que hizo el modelo lo otro bueno es que no hace supuesto de los datos porque deja que los mismos datos decidan sobre una nueva entrada entonces como que todo queda cerrado en los mismos datos entonces esto es súper útil en escenarios que son no lineales y lo otro es que es simple y rápido agregarle más información al modelo porque simplemente añadirle una nueva observación a este a donde almacenamos los datos que puede ser una tabla algunas ventajas de KNN es que la precisión depende de la calidad de los datos eso significa que es sensible al ruido y es súper tiende a sobreajustarse a cuando hay ruidos muy cuando los datos son muy ruidosos con dataset grandes el tiempo de predicción puede ser alto por esto mismo de estar buscando cuáles son los más cercanos y además aparte de esto escala súper mal con la cantidad de características que tiene con el aumento de la dimensionalidad aunque eso es súper común en todos los modelos y lo otro es que es sensible a la escala de datos y a las características irrelevantes porque aquí no pondera por las características como lo hacen los otros modelos los otros modelos los theta el vector de parámetro en los modelos simples se puede pensar como una ponderación a la característica entonces las que son irrelevantes las que no aportan nada al resultado final su peso se va a ir a cero en cambio acá no entonces es súper es súper sensible a las características irrelevantes las va a considerar de todas maneras y lo otro es que también es sensible a la escala de datos por eso generalmente se normalizan antes de utilizar el modelo entonces eso es KNN y el otro modelo que vamos a ver que es el árbol de decisión es es otro modelo no paramétrico ya también puede hacer clasificación y regresión pero también se utiliza mucho más para clasificación estos modelos de hecho no he visto que tengan tan buenos resultados en regresión como por ejemplo un regresor logístico o perdón regresor lineal dice se considera parte de los modelos con mejor interpretabilidad y sencillez ya porque el árbol de decisión es una manera súper natural de de hacer clasificación de hecho si uno toma un dataset y quiere hacer clasificación probablemente en su mente o en el papel lo haga de esta manera como un árbol de decisión entonces el árbol de decisión creo que lo había puesto acá arriba es es un un modelo de este estilo donde genera genera un árbol ya donde cada hoja del árbol representa una decisión una clase y cada nodo del árbol representa una pregunta entonces yo comienzo en la raíz del árbol y donde tengo todos mis datos todos mis datos completos y yo hago una pregunta no sé pues en este caso si sea es menor o igual a 0,5 los que sean true se van a ir a este nodo y los que sean false se van a ir a este nodo y como esta es una hoja todos los que fueron false acá van a ser clasificados como clase 0 y acá se vuelve a hacer otra pregunta en este caso si tal es menor a 0,5 y así sucesivamente hasta que ya todos los nodos sean sean hoja entonces la dificultad acá es encontrar qué pregunta hacer cuáles son las preguntas que que voy a hacer en cada nodo que van a mejorar los resultados del árbol entonces al final lo único que se va a hacer en el entrenamiento acá en el árbol es coger las preguntas pero no se aprende ningún parámetro por eso es es otro modelo no paramétrico los árboles son modelos súper buenos en cuanto a calidad tienen súper buenos resultados sobre todo cuando se tienen pocos datos y con esto prefiero cuando trabajan problemas de clasificación es así entonces qué se aprende y cómo para entender más precisamente cómo hay que aprender los algoritmos de tipo decision tree no eso de ahí implantamos se va a ver una versión un algoritmo de de un árbol de decisión una forma de entrenar los árboles de decisiones aquí hay varias variaciones del algoritmo está id3 c4.5 c5 y está esta que es cart nosotros lo que vamos a ver ahora es cart ya que es como la por defecto en este caso id3 aquí está como medio viejito ya no se ocupa porque id3 no funciona con 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 características que son valores numéricos id3 solo funciona con características categóricas y bueno aquí como ven los métodos van iterando entonces cada algoritmo comparte la misma idea entonces acá a nivel del árbol se formula una pregunta cosa de mejorar las predicciones del modelo entonces en cart se inicializa la raíz del árbol con el dataset completo como sea la que es la figura si nosotros tenemos este dataset con dos características acá tenemos el color y el diámetro y acá está la respuesta tenemos frutas entonces nosotros iniciamos como dije con con todos los datos en el nodo raíz hacemos una pregunta y dividimos dividimos el dataset entonces dice se reitera este proceso de dividir hasta desenredar totalmente los datos entonces donde cada hoja ya corresponde solamente a un label no siempre puede ocurrir pero es lo ideal es lo que a lo que aspiramos entonces como dice acá en el ejemplo el nodo 1 que se refiere a este nodo que está acá a la izquierda está totalmente desenredado porque solo tiene un label entonces este nodo va a ser una hoja que va a tener como la clase la clase uva entonces como el nodo 2 el nodo acá de la derecha todavía tiene dos clases y tiene distintas características todavía puede ser dividido una vez más entonces si se divide con esta pregunta si el color es amarillo vamos a ver que van a generarse dos dos hojas porque una va a tener va a estar marcada como manzana y la otra no va a estar marcada con nada va a estar marcada con manzana y limón 50-50 no se va a poder dividir más la de la derecha porque las características son iguales ya no puedo hacer ninguna pregunta que separe las clases entonces hasta ahí terminaría el algoritmo entonces entonces nosotros lo que tenemos que hacer es identificar qué preguntas acá hacer qué preguntas hacer para que para llegar al mejor modelo entonces lo que se hace es tomar es definir dos métricas dos métricas que van a ser las que se van a con las cuales se va a optimizar entonces tenemos el Gini Impurity que mide qué tan desenredados están los labels de un nod y el Information Gain que es como es como la función que nosotros tratamos de aquí en este caso es maximizar en el algoritmo nosotros seguimos iterando hasta cuando una hoja tenga elementos de una clase o hasta cuando se nos acaben las etiquetas sí o sea no hasta que se nos acabe la etiqueta pero serían las características en realidad hasta que se nos acaben claro eso sí sí como en este caso en este caso ya no podemos todavía tenemos tenemos dos dos etiquetas pero ya no podemos dividirlas de ninguna manera no hay ninguna pregunta que yo haga que me las divida que me diga que esto es manzana y este limón entonces se utilizan estas dos métricas para poder optimizar el 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 árbol vamos a ver primero aquí que está como cuatro lo que es el Gini entonces el coeficiente Gini impurity representa la probabilidad de ser incorrecto si se asigna aleatoriamente una etiqueta un ejemplo del mismo conjunto ya esto se calcula esto un un cálculo por nodo entonces cada nodo va a tener su propio Gini y de esta manera se calcula y J es la la cantidad de elementos en la partición ya y Px la probabilidad de etiquetar incorrectamente entonces pensemos en este ejemplo de acá si yo yo acá tengo dos clases tengo Apple y Lemon si yo escojo Apple ¿cuál es la probabilidad de que yo me equivoque acá? es un tercio entonces acá va a ser la probabilidad que me equivoque es un tercio va a ser un tercio por uno menos un tercio dos tercios entonces voy a tener un tercio por dos tercios y una sumatoria en J J la cantidad de elementos entonces después voy a tener dos S repetido el S porque tengo dos manzanas y un limón y el limón va a ser si tengo la clase de limón y escojo uno al azar acá ¿cuál es la probabilidad que me equivoque? dos tercios y uno menos dos tercios es un tercio entonces voy a tener dos tercios por un tercio más un tercio por dos tercios más un tercio por dos tercios y entonces así se calcula el GIN lo que mide al final como dice acá la impureza es como una medida de la incertidumbre del 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 nodo lo que nosotros esperamos es que todos los nodos tengan perdón todas las hojas tengan impurity de cero y el 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 information gain es lo que se optimiza a medida en función del del GIN y esto está más relacionado a la pregunta el GIN es una medida por nodo así a secas y el information gain está más relacionado a la pregunta porque según la pregunta que yo haga lo que va a hacer es se va a dividir el dataset y va a generar dos nodos nuevos obvio entonces yo hago la pregunta aquí si es verde se generan dos datasets con dos GIN distintos dos perdón dos nodos con dos GIN distintos entonces el information gain lo único que va a hacer es ser el el GIN del del nodo padre cierto del anterior y menos una suma ponderada de los hijos del nodo de los hijos entonces por ejemplo este caso aquí está bien bueno tengo el nodo padre que es 064 tiene GIN y de 064 yo hago la pregunta si es verde el color se divide el dataset en dos y y quedé con los dos nodos con 062 y 0 entonces yo saco el promedio ponderado aquí es cuatro quintos porque tengo cuatro elementos de acá es un quinto porque tengo uno de cinco entonces entonces son cuatro quintos por el GIN de la izquierda más un quinto por el GIN de la derecha que es 0 me da 0,5 entonces después los restos 064 que era el del nodo padre menos esta esta suma ponderada y llega un information gain de 0,14 lo que nosotros queremos es maximizar esta information gain así que nosotros vamos vamos a probar con todas las preguntas posibles todas las preguntas vamos a hacer todas las combinaciones de preguntas que se pueden y vamos vamos a quedarnos con las preguntas que maximice el information gain este número de acá entonces cuáles son las preguntas que tenemos acá tenemos si tomamos esta esta característica tenemos si el color es verde si el color es amarillo si el color es rojo y si tomamos el diámetro tenemos la pregunta si es mayor o igual a 3 o si es mayor o igual a 1 siempre con las variables reales ¿cierto? numéricas siempre se hace mayor o igual se hace mayor o igual entonces así es como se formulan las preguntas al final las preguntas se formulan se formulan todas las combinaciones de preguntas nomás y se escoge la mejor la que maximiza el information gain y y eso y después se particiona el dataset cada nodo con su dataset y se se hace lo mismo se repite el proceso entonces aquí dice ¿cuándo se detiene el algoritmo? cuando todos los nodos son puros ¿cierto? o sea que todos los nodos tienen impurity de cero o cuando se alcanza la profundidad máxima indicada por el usuario bueno aquí falta que también cuando se ocurra este caso este caso aquí aquí el impurity de este nodo no es cero pero ya no puedo seguir dividiendo por características todas las preguntas que haga me van a dar me van a dar lo mismo y este punto acá cuando se alcanza la profundidad máxima indicada por el usuario es importante porque es un hiperparámetro de este modelo ¿cuál es la profundidad máxima del árbol? respecto a la profundidad del árbol mientras más profundo el árbol mayor es su complejidad entonces la profundidad del árbol está dicta la complejidad del modelo en este caso un modelo más complejo es capaz de modelar datos más complejos la capacidad eso está relacionado con la capacidad del modelo dice y también se hace más propenso a sobreajustar el ruido de los datos o sea un árbol muy profundo es propenso a sobreajustarse al ruido de los datos por estas mismas preguntas que hace justo al límite por eso ocurre esta pregunta del de los valores reales bueno pero hay formas afortunadamente de evitar el sobreajuste y una de ellas es utilizar la poda que es como viene ad hoc el nombre en inglés pruning por si quieren buscar más que es eliminar ramas causadas por el ruido y peculiaridades del set de entrenamiento entonces como siempre la poda o cualquier ajuste de hiperparámetro ocurre de acuerdo al error de validación y hay dos tipos está la prepoda que la rama no crece se incrementa el error de validación y está la pospoda que donde se saca es que disminuye el error de validación entonces ese es como uno de los mayores desafíos de los árboles estar eh conseguir una complejidad lograr una complejidad suficiente para que el modelo no se sobreajuste al ruido de los datos si vemos eh y por qué por qué ocurre este sobreajuste al ruido de los datos es porque la frontera de decisión es porque la frontera de decisión eh tiene esta forma pues paralela a los ejes así donde son preguntas de mayor o igual entonces nos sigue como una tendencia como cuando el regresor lineal no se aprendía el ruido y sino que pasaba justo por el medio de los datos por el promedio eh esto no necesariamente funciona así sino que puede puede eh ocurrir este estos saltos acá y aprenderse el ruido el ruido de memoria sobre todo si el modelo es muy complejo como este por ejemplo eh entonces las ventajas del árbol es que no tiene parámetros sensibles no hace un supuesto también sobre la distribución de los features igual que el el KNN tampoco no se necesitan escalar los features donde necesita preprocesado como en el anterior no es necesario normalizar los datos lo otro es que la selección de características que son útiles es parte del algoritmo maneja datos numéricos y categórico y es robusto a outliers esto es súper importante porque los otros modelos los tres que hemos visto son sensibles son súper sensibles a outliers de hecho eh cuando se obtienen muy malos resultados probablemente sea por algunos depende de la cantidad de datos obviamente pero sea por algunos outliers entonces lo que se hace es hacer este este análisis estadístico que vimos en la clase pasada detectar estos outliers y eliminarlos del dataset y ver qué tal funciona el modelo así y algunas desventajas de los árboles que las fronteras de decisión son perpendiculares a los ejes de características como lo que vimos acá eso hace que sea más propenso a prenderse el ruido lo otro es que son inestables dice que una pequeña cantidad de ruido produce un árbol muy distinto y lo otro es que tienden a sobreajustarse claro que pueden mitigarse usando poda hay formas como son tan buenos clasificadores los árboles se ha hecho harta investigación sobre los métodos de poda como mitigar este sobreajuste entonces en Scikit-Learn se puso en el árbol usando el mismo quema que el resto de modelos eso es lo bueno hacer y aquí me equivoqué al copy-paste podemos ver acá la clase o sea la clase donde tiene sus parámetros como la profundidad máxima en este caso por defecto no se ocupa ninguna en el de Scikit-Learn porque lo que se ocupa es este parámetro de acá donde se define cuál es la mínima partición por nodo no, cuál es el tamaño mínimo de datos que pueden haber por nodo en este caso dos y ahí para mientras no se pueden hacer preguntas y aquí está qué criterio se ocupa para escoger las preguntas en este caso nosotros vimos el Gini pero también Talentropy que es el del el del otro algoritmo el del IDC el C5 ahí se ocupa otras métricas eh qué más a ver bueno eso uno también lo que puede hacer es exportar una representación gráfica del árbol entonces y eso se hace con PyDot y GraphBiz y aquí una una extracción de un código que exporta un un árbol y el resultado es este diagrama que vivimos anteriormente si ustedes están haciendo algún tipo de investigación donde los resultados tienen que ser interpretables o sea no solamente hacen un no solamente entrenan un clasificador de tipo árbol para para tener buenos resultados para tener buena accuracy sino que también puede ser para para darte cuenta de cómo 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 tus cuáles son las características que más influyen y cuáles preguntas también en la decisión de de las clases ya eso es súper interpretable hay varias hay varios varias aplicaciones en las que en las que conviene saber eso cuáles son las características que más importan que más en las que más nos tenemos que enfocar por eso son tan buenos también los árboles y lo otro bueno de los árboles es que bueno eso lo vamos a la próxima clase que se pueden combinar muchos árboles para obtener mejores resultados y que sea mucho más robusto al 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 ruido de los datos y al y sean más resistentes al sobreajusto ya y eso se llama un random forest que es que es lo que se ocupa por defecto ah y lo otro de los árboles de decisión es que no sé si lo había dicho pero nos requieren tantos datos para tener buenos resultados igual que el KNN entonces uno puede hacer clasificadores súper competitivos con un árbol de decisión no sé si tienen alguna pregunta ojalá se haya escuchado todo lo que hay dicho yo consulta no sé si entendí bien pero por ejemplo tendríamos que tener al menos una de las hojas finales por categoría o por clase final cierto claro al menos sí claro pero en el Victor y Igor podrían haber más o generalmente hay más sí sí también pueden quedar una hoja final con más de una más de algún dato en realidad como en este caso acá sí pero pero sí a ver sí pero en realidad lo que lo que representan las hojas es una decisión cierto es una decisión de si si va a ser de una clase o de otra clase entonces esto de acá es más o menos para ver cómo 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 aprende nomás pero en realidad cuando uno tome un dato lo que va a hacer es yo tengo una observación y voy a empezar a recorrer el caminito igual que cuando uno busca un cuando uno tiene estos árboles que guardan como los textos y tiene que buscar como creo que era el inicio del no como como que uno seguía el número de la palabra no el código jamming uno seguía como el el no ya no me acuerdo pero allá hay árboles también que guardan textos que funcionan así que uno como que sigue el caminito y encuentra el camino único que llega hasta el hasta el índice esto es lo mismo entonces yo tengo mi observación y hago la pregunta y sigo el caminito y cada nodo va a estar pintado de un color entonces esa observación nueva va a tomar la clase que esté pintada el nodo o el resultado del que esté pintado el nodo no sé si con eso respondí tu pregunta sí de hecho que veo que igual de repente hay preguntas que ocupan el mismo parámetros que ya se preguntaron ah sí igual en cuantos sentidos sí claro ahí la altura mínima entonces no es como la cantidad de preguntas que puedo hacer sino que o sea la cantidad de atributos que tengo no y justamente eso de volver a preguntar por lo mismo es lo que nos lleva a sobreajuste por eso si lo dejamos crecer hasta abajo sin profundidad máxima se va a aprender el ruido de memoria ah ya tiene sentido entonces eso no sé si tienen más preguntas si no dejamos hasta acá la clase eso sí tengo que decirles que el lunes no vamos a tener clases para que se concentren en avanzar la tarea y el viernes vamos a tener la última clase de la unidad donde vamos a ver lo que son los ensambles donde se agrupan estos tipos de clasificadores en más en clasificadores más complejos para obtener mejores resultados y con eso queda justo justo para que empiecen después la unidad la unidad cuatro con Pablo eso entonces recuerden el lunes no hay clase ahí si le pueden le avisan a los compañeros que que no pudieron asistir eso entonces